Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferio y vamos a resonar a Vicente Fernández, Camino al Cielo. Bueno, ahí está música, ¿verdad? Uy, qué buen cambio. Qué buen cambio el instrumento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es cierto? Oh, bueno. Una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo con mil pa' y ganado. Fue lo que tantos años añoro mi padre. Dinero maldito. Ahora que te tengo, de nada me sirve. Oh, qué triste la canción. Bueno, la canción es muy feeling, muy feeling. Tiene mucho sentimiento la interpretación y la historia que cuenta principalmente. Qué bonito, ¿no? En realidad es verdad, ¿no? O sea, a veces uno quiere dar todo a algunas personas y bueno, el tiempo pasa y a veces lo tienes y no lo puedes dar. A veces uno para que me sirve de verdad. Sí. Qué bonito. Yo, mi padre y mi madre se fueron tomados de la mano por el camino al cielo. Ahora que tengo todo lo que para mí quisiera. Qué ironía de la vida. Sí. 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 ¿Ya no los tengo ellos? Oye, pobrecito, está diciendo que tiene mucho feeling Y causa un poco de tristeza Es que también Vicente interpreta Pero de locos Que bonita canción, no la había escuchado Me gustó, me gustó Bueno, Vicente Fernández acá ya estaba mayor Por lo visto en el video Pero la verdad que la interpretación De él siempre ha sido buena Es muy buena, verdad Y la canción llega Hay muchas personas que le va a llegar, de hecho Así que nada, muy bonita Muy bonita recomendación